Y tenemos en línea ahora a Judith Baglietto, del Ente Público Espacio y Memoria, y una de las integrantes de la Comisión por la Memoria Belgrano Núñez. ¿Cómo está Judith? Bienvenida acá a Conjura Rebelde, Felipe Ficina y Giselle Muñoz te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, un saludo para vos, Felipe. Gracias, gracias. Acá, bueno, estábamos hablando un poco, ¿no? Recordando, perdón, te hicimos escuchar un poquito de las anécdotas sanmartinianas, te pedimos disculpas por eso. No, en absoluto, me interesa. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Me encantan, me encantan las historias y mucho más de San Martín, mi héroe preferido, digamos. Sí, sí, el héroe patrio. Bueno, y estuvimos viendo, estábamos, bueno, recordando un poco también la masacre de Fátima. De Fátima. Y nos llegaba hoy, a través de los compañeros de la CTA Autónoma de Capital Federal, que nos invitaban a participar de la colocación de la baldosa, en homenaje a las compañeras Aide Cirulo de Carnagui, a su hija Carmen Carnagui, que fueron detenidas, desaparecidas y asesinadas en la masacre de Fátima, y a Aide María de Lourdes Noia, también detenida y desaparecida y llevada a la ex ESMA, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, como anunciaron mi presentación, quería explicarte un poquito, por ahí, si te interesa, qué es eso de... Sí, qué es la baldosa a la memoria. Exacto, sí. Bueno, las baldosas por la memoria constituyen, en realidad, un homenaje a los detenidos desaparecidos y o asesinados por el terrorismo de Estado antes y durante la última dictadura cívico-militar argentina. Antes sugerente porque no parte todo a partir... La historia argentina no es marzo del 76, sino que, como ya sabemos, esto se venía gestando anteriormente, y bueno, también entran los asesinados de AAA, e incluso un poco más atrás también. Como te decía, constituyen un homenaje a través de las baldosas. La intención es dejar una marca, una huella de la existencia en la vía pública de las personas que fueron asesinadas o detenidas desaparecidas, ¿no? Bueno, señalizando los lugares, o bien donde vivieron, o donde estudiaron, donde trabajaron, militaron, o donde fueron secuestrados y asesinados, por ejemplo, ¿no? Eso es, este... Dónde se los coloca, donde la gente quiere, las familiares o compañeros, quieren que se coloque la baldosa. Y los familiares es que lo piden en lugar, digamos. Claro, nosotros, este... Preguntamos dónde tienen la intención de poner la baldosa. Claro. Y la mayoría de las veces es, este... Donde estudiaron, trabajaron o vivieron. Y el texto, ¿también lo ponen los familiares? ¿Ustedes le van... Bueno, tendría que... Sí, te comento un poquito, entonces, cómo es, ¿no? Esto de que nosotros, este... Desde el ente público, este... Surge esto de la conformación de Barrios por Memoria y Justicia, Belgrano Núñez. Te quiero comentar que nosotros a la vez estamos... Belgrano Núñez, hay otros muchos barrios que hacen baldosas, ¿no es cierto? Es decir, que estamos en un colectivo de Barrios por Memoria y Justicia, en los cuales articulamos, bueno, nos reunimos y por consenso se ha sacado un texto. Un texto, un texto más o menos, este, que se puede modificar, claro, pero sí, este... Hay cosas claras que son detenidos, desaparecidos, por el terrorismo de Estado, o asesinados por el terrorismo de Estado, eso es inamovible, digamos, ¿no? Es algo que fue consensuado con el resto de las comisiones barriales. Y esas baldosas, en algún momento, o sea, se comenzaron a colocar y luego fueron, quizás, reguladas por ahí de alguna manera, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O reconocidas, pero primero fue como algo más popular. Claro, claro, en realidad surgen a partir de los vecinos, vimos del barrio de Almagro, de Balvanera, hace 15, 16 años, que son los que empiezan a hacer esto, siempre compañeros totalmente comprometidos de toda la vida, que, bueno, que empezaron a hacer este tipo de homenajes con las baldosas. Y así se fueron sumando otros barrios. Ante esta iniciativa de que cada vez se iban sumando más barrios, es que la legislatura porteña saca una declaración de interés, ¿se entiende? Y después la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados también. Es muy bueno cuando viene de abajo hacia arriba, que no es solo de arriba. Tal cual, tal cual, tal cual. Es decir que es una declaración pública de interés, que están de acuerdo en que eso se haga. De hecho, el agujero para colocar la baldosa no lo hace el gobierno de la ciudad la mayoría de las veces. ¿Se entiende? Claro, escribimos la carta pidiendo el agujero, y lo hacen, pero porque saben que está de alguna manera, si vemos una ley, pero que está regulado de esa manera. Se hace una usanza de convivencia, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. En general, los vecinos no se rehusan. Son pocos los edificios que se han rehusado, pero contados con los dedos de una mano. Hay barrios más hostiles que otros. Pero, claro, en general hemos tenido muy buena recepción. En general, en líneas generales. Justo donde colocamos mañana, la administradora, muy de acuerdo donde está, nosotros ahí ya habíamos colocado una baldosa, la de Dardo Cabo. Ah, mira, 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 mira. Sí, hace cuatro meses atrás colocamos la baldosa de Dardo Cabo, y ahora pensarán, con esta próxima baldosa que colocamos mañana, pensarán que va a ser un colocar eterno de baldosas, y no es que nosotros estamos inventando o buscando nombres. Al contrario, nos buscan para que hagamos la baldosa, ¿se entiende? Nosotros no salimos a buscar para hacer baldosas, no somos una fábrica de baldosas. Pero bueno, estoy absolutamente segura que mañana va a haber muchísima gente que va a estar ahí apoyando el acto, el homenaje a estas tres mujeres, que, bueno, como vos bien decías, Aider Rosa Cirulo de Carnaghi, y su hija Carmen María Carnaghi, ellas dos fueron las víctimas de la masacre de Fátima. Dios. Sí, que, bueno, posteriormente fueron, este, por la comisión de Eleaf, identificaron los cuerpos, y hoy en día están en un cementerio descansando en paz, pero en realidad sí fue, este, todo un proceso de reconocimiento de los cuerpos, ¿no? Porque, como bien se sabe, fueron, este, dinamitados los cuerpos de... Qué horror. Y después tenemos, o sea, la misma baldosa, mañana en la misma baldosa, en el mismo acto, este, se homenajea a Carmen María, perdón, María de Lourdes Noia, muy comprometida también, políticamente, que estuvo, ella es desaparecida, digamos, no aparecieron nunca sus restos, hasta el día de hoy, y pasó por el centro clandestino, donde se nuclea nuestra comisión, que es la ex ESMA. Sí. Bien, bien, bueno, Judith, te agradecemos mucho, sí, sí, mañana vamos a estar ahí seguramente, vamos a pasar un rato, porque somos del barrio, acá, somos directores de la murga del barrio Belgrano, los arlequines de la R, Ah, mirá vos. Sí, sí, así que podemos pasar un rato. Qué bien. Nosotros ensayamos ahí en la Plaza Castelli, hicimos también alguna vez, el 24 de marzo, plantamos memoria, cuando estábamos en plena pandemia, hicimos una actividad con la murga, si no, bueno, marchamos los 24, y tratamos de tener siempre, la memoria de verdad y justicia como emblema y bandera también, así que somos vecinos. Me parece perfecto, bien. Bueno, entonces nos estaremos viendo mañana a las 14 horas ahí en Virrey del Pino, 1502. Ahí estaremos. En el grano, bajo Belgrano. En el bajo de la Nueva York. Bueno, les mando un abrazo enorme. Gracias. Gracias.